Bienvenidos a este Directo Ecos especial veraniego en el que vamos a tratar todos los temas que están de actualidad que pese a que no haya Liga, pese a que no haya Champions, son muchos. Arroyo Quintana, tenemos muchísimos temas. Sí, porque hay mucho fichaje, mucho cambio de entrenador que ya analizamos en el pasado Directo Ecos y además estamos viviendo simultáneamente dos competiciones que también van a tener cabida aquí. Que están teniendo más jugo del que yo me esperaba, sobre todo el que yo creo. Que eres muy pesimista. Y en las confederaciones también hay historias que rescatar, una sobre todo la de Cristiano Ronaldo que ya nos lo han dejado porque a nivel juego está impresionante el portugués. O sea que mucho de caballo. Vale, pues si te parece Alejandro Arroyo empezamos con el primero de los temas, es de Javier de Rojas y dice que si en el anterior programa hablamos del desembarco de muchos nuevos entrenadores a nuevos clubes se nos quedó el nombre de Quique Setién en el Betis, que es un tema muy jugoso. Sí, lo hablamos en un par de sonones tú y yo, de cómo podía ser el futuro del Betis y de Quique Setién y reseñamos que había una cosa muy positiva, que yo creo que el Betis es un equipo en el que puede encajar un club, mejor dicho, en el que puede encajar muy bien Setién por la filosofía y por cómo el Betis siempre ha apostado por ese tipo de fútbol. Pero claro, también hablamos un poco en comentarios en la web de que a nivel plantilla necesita jugadores muy específicos y el Betis se tiene que reforzar muy específicamente. Sí, yo creo que hubiese llegado quien hubiese llegado al entrenador del Betis necesitaba muchos cambios porque ha habido mucho futbolista complementario que no ha funcionado y ciertas piezas que no existen, la de medio centro no existía, bueno estaba Rubén Pardo que era más bien un interior media punta en la Real Sociedad. ¿Enteros? No, un interior. Brassanac era medio centro también interior con vuelo, Jonas Martán también un interior, no había extremos, entonces figuras que faltan por ahí y que Quique Setién va a demandar, pero sí que yo creo que, no sé cómo lo ves tú, que está bien cubierta en ciertas posiciones, o sea, el delantero con Sergio León está bien cubierta, la portería con Antonio Adán también, Ceballos que es el centro del campo, muy bien, Mandí en la defensa para sacar a la balón, y los carrileros con Rafa Navarro en Durmissi, bien cubierta. Pero la figura de Ceballos es importantísima aquí, por cómo puede Quique Setién, qué Ceballos va a ver Quique Setién. ¿Va a jugar por detrás o por delante de la pelota? Es un poco la... Las dos. Las dos, pensaba que querías decir la segunda opción, pero sí es un jugador que puede jugar en todas las posiciones del centro del campo, así que Setién ahí tiene un diamante tremendo. O sea, Setién y la Liga Española, porque esto apunta a ser un auténtico espectáculo. Pasamos a la siguiente pregunta, la de Miguel Santos, que es MiguelAtletic1 en Twitter, y por supuesto quiere que hablemos de su equipo, del desembarco de Akeche y Vesca. ¿Cómo funcionarán? ¿Cómo se adaptarán? Bueno, primero hay que ver qué quiere Cuco Ciganda en el Athletic Club, ¿no? Pero sí que creo que Miguel Vesca se ha demostrado como una pista interesante, como centrocampista mixto, diría yo, para tanto fijar, como para liderar presiones hacia adelante, como para filtrar pases. Le hemos visto también en la frontal, metiendo detalles de calidad inesperados, en un Sporting que necesitaba precisamente eso. Y bueno, luego a Grakeche... A nosotros siempre es un futbolista que nos ha gustado ahí en la media punta, arroyo, que tiene un muy buen lanzamiento en falta. Fuera de la área. Bueno, bueno. Lo que pasa es que es un poco el líder especialista. Bueno, yo creo que va a ser una de las sensaciones. Si tiene minutos, el golpeo de balón, hay que decir que es un jugador zurdo, tiene un golpeo de balón impresionante, que ha crecido muchísimo en el Cádiz, se mueve muy bien. Y luego lo que comentaba Quintana de Vesca, añadir jugador también con capacidad para ordenar. Que el Athletic en el centro del campo ha venido... No tiene, solo Iturraspe tenía. Ha tenido un déficit ahí y Zyganda, si opta por un juego pausado, Vesca puede ser un jugador interesante. Con balón y sin balón. Es que sin balón también le ha faltado al Athletic Club esa figura de un medio centro más posicional que Miquel Vesca puede desempeñar de maravilla. Pasamos a un fútbol un tanto más internacional, Miguel Quintana. Jan Tellez quiere que hablemos sobre Bernardo Silva y su fichaje por el Manchester City de Pep Guardiola. Nos gusta. Sí. ¿A ti no? A ti no te gusta Bernardo Silva. A mí me gusta Bernardo Silva. ¿No te gusta Pep Guardiola? Sí, pero... ¿No te gusta Bernardo Silva más Pep Guardiola? Eh, no lo sé. ¿Por qué? ¿Y tú porque te estás dando la exclusiva? Vale, vale. A duda. No, simplemente me cuesta mucho... Colocarlo. De la posición. Sí, me cuesta mucho colocarlo porque yo creo que Bernardo Silva es un jugador... Para mí su sistema ideal es un 4-2-2-2 Made in Pellegrini. Sí, sí, sí. Creo que es donde mejor funciona. Mismamente ahora con Portugal está jugando en algo parecido. Juega 4-4-2 con bandas. Bueno, 4-4-2... Sí, con dragones, pero bastante fijados en las bandas, ¿eh? Bueno, yo estoy viendo más libertad de la que ahora mismo estás reflejando tú. Incluso cuando ha jugado Cuaresma. Y creo que eso es lo que le beneficia a Guardiola. Es un técnico de triángulos. Triángulos implica normalmente extremos e interiores. Entonces, como extremos, yo creo que el City necesita más gol del que tiene Bernardo Silva. Jugadores como Kevin De Bruyne, como Sterling, seguramente algún fichaje, Gabriel Jesús... Creo que por ahí van a tener muchas oportunidades. Y como interior, yo a Bernardo Silva en un triángulo me cuesta muchísimo verlo. Yo creo que Bernardo Silva no llega al City para cubrir un déficit específico, sino para subir de calidad. Eso es, eso es. Un nivel de calidad superior como un jugador. Es un jugador que viene creciendo muchísimo. Y que Guardiola yo creo que lo va a convertir en un jugador de un escalón superior. Yo creo que más allá del rol posicional, me parece un jugador para dominar los partidos. A mí me dices, ¿se le ha fichado la Juve para este 4-2-3-1 de los últimos tiempos? Ponerlo donde Dani Alves. Pues flipo. Claro, flipo. Pero en el Manchester City a mí me gusta. Sí, pero yo creo que tiene un techo bastante alto si se logra compaginar un poco bien todo. Yo tengo dudas de qué va a hacer con Kevin De Bruyne y Gabriel Jesús. Dos nombres que comentabas, que son muy volátiles en el buen sentido también, pero que hay que ver dónde los coloca. Lo que sí que creo es que David Silva va a retorcer un paso definitivamente. Incluso Kevin De Bruyne puede terminar haciéndolo. El mejor sitio que vivimos esta temporada era con los dos de interiores. No creo que se vuelva a apostar por muchos minutos del Yaya Touré o por cosas similares. Y Bernardo Silva ahí, en el escalón superior, sí que tiene más hueco. Bueno, veremos. Yo ya digo que... Yo sí lo veo, la verdad. Bueno, yo veo al jugador, me encanta al jugador, pero de verdad que veo complicaciones tácticas. Seguimos en la Premier League, de hecho seguimos en la ciudad de Manchester, Miguel Quintana, porque Ernesto HV quiere que hablemos sobre esa pareja de centrales compuesta por Bailey y Lindelof como uriño de entrenador. Ya le hemos dedicado un artículo en la web, ahora queremos saber la opinión de Quintana. La primera duda es que son dos centrales de perfil derecho, que no sabemos cómo... Yo creo que Bailey es adaptable a la izquierda. Bueno, contra el Barcelona, jugando con España en el Carlos, su primer gran partido juega en la izquierda, contra Leo Messi mete dos buenas piernas, pero vamos, básicamente han sido dos centrales de perfil derecho. De hecho, cuando se ha combinado con Smaling también ha pasado de la sector izquierdo. Pero a mí me genera un poquito más de dudas, precisamente en ese sentido. En todo caso, creo que Lindelof es un gran favor que le hace José Mourinho a Bailey, porque es un central... Totalmente. Un rollo musaquio, por decirlo en el buen sentido, como pasaba en el Villarreal. Es un central posicional de área que define muy bien, que es muy agresivo, anticipando también... Es decir, de área, pero es un jugador impetuoso y que come espacio. Sí, pero que creo que maneja mejor... Pero tienes un poquito más el matiz que necesitaba Bailey. Exactamente, porque posicionalmente le complementa muy bien. Sí, yo creo que es una pareja complementaria que va a necesitar adaptación, también lo decimos. Son muy jóvenes. Es verdad que la saga de United necesitaba mucha calidad ahí, vamos a ver cómo responden. Pero a mí me parecen complementarios sobre todo porque pueden defender a varias alturas. Yo creo que son jugadores que pueden crecer, sobre todo defendiendo arriba, pero si el United necesita replegar, los veo menos ahí, pero sí que creo que pueden crecer. Es que Bailey es muy rápido, muy potente, pero no anticipa, corrige. Y creo que si Lindelof anticipa y el otro corrige, pueden compaginarse bien. Sí, el tema para mí con Lindelof es que en el juego aéreo es un bastión, lo gana todo, pero no orienta. No orienta. Y eso a mí en la Premier me parece... Pero eso es cultura Premier. Seguro, seguro, eso tiene que aprenderlo. Cualquier que entra de la Premier nace sabiendo eso. De acuerdo, pero él no ha nacido en la Premier y tiene eso. Él gana los saltos, pero no los manda, o sea, no los delvía hacia zonas interesantes. Recuerda el que tiene detrás, Lindelof en la United ahora, lo que era cuando llegó a la Premier, David De Gea y lo que es ahora. Correcto. Es un apunte muy interesante. Sí, señor. Pasamos a la pregunta número 5, que es la de Sergio Sietegarzi, Cristiano Ronaldo de la Copa Confederaciones. A Alejandro Arroyo le tiene loco. Está conmovido, ¿no? Sí, está increíble. Llora viendo los partidos de la Premier. Pero es que lo he tenido que anunciar en el inicio porque me parece que está a un nivel que hay que comentar. Yo creo que a nivel juego ahora mismo está en un momento que hay que detenerse. Porque lo hemos visto con Andrea Marí, pero es que yo creo que incluso todavía en esta Copa Confederaciones no le está haciendo falta correr. También es verdad que los rivales son más malos. Pero sí, pero hay una sensibilidad diferente con él hacia el juego, hacia la responsabilidad que tiene con Portugal. Se le ve muy tranquilo y no hay decisión que tome que no sea correcta. A mí me parece que está dando un clínico en la Confederación. Yo creo que es la culminación de un proceso del penúltimo Cristiano Ronaldo, ¿no? Es decir, Cristiano Ronaldo en el Real Madrid o en los primeros meses de la temporada realizaba acciones propias de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo 2009, Cristiano Ronaldo 2012, pero no de 2017. No llegaba según qué cosas, no podía realizar según qué acciones, qué conducciones, que ha sido la marca distintiva de su carrera, según qué desmarques. Y sin embargo ahora no lo está haciendo. Está interpretando de otra manera su posición. Está además mucho más fluido físicamente, también mucho más ágil. Pero aún así está interpretando lo que es ahora mismo que está Ronaldo de una forma más coherente con la realidad. Es que te iba a decir, Quintana, quizá lo veamos más ágil porque ya ha dejado de hacer las cosas que denotan que le falta cierta agilidad. De hecho, yo creo que el pase que da en el primer partido, la asistencia, esa conducción en la que se trastabiliza. Si aquí hubiera acabado por un gol con la escuadra hace cinco años, clarísimo. Y hace seis meses acaba con forzando la carrera y se la quita el defensa. Exactamente, y acabó con una asistencia a Cuaresma, creo. Se le ve muy cómodo también en ese 4-4-2. Que marcó con el exterior. Hombre. Y se le ve muy cómodo también en ese 4-4-2 por detrás de Andrés Silva. Sabe que puede caer también a la izquierda, que tiene esa libertad. Pero está cañando más a la derecha que a la izquierda, curiosamente. Puede ser, puede ser. Pero es verdad que con el 9 le viene... Él está muy cómodo con que haya una referencia. Y a partir de ahí tiene esa libertad para enganchar, enlazar, caer a banda. Esa libertad le viene muy bien. Siempre se comenta mucho que está evolucionando hacia 9. Yo nunca veo eso. Es verdad que tiene una responsabilidad de rematador altísima. Pero Cristiano siempre agradece jugar con un 9. Siempre ha llegado con un 9. Va a ser muy bonito contra Chile. Porque son precisamente centrales y defensa que a Cristiano Ronaldo le va a venir bastante bien. Sí, por eso te iba a decir. Creo que para Chile no va a ser tan bonito. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Es un gran equipo, sin duda. Pasamos a la última pregunta, la que formula Isaac Gadea. ¿Qué jugador y qué equipo os está sorprendiendo más en la Eurocopa Sub-21? Espero que no me quitéis al mío. Yo creo que te voy a quitar al tuyo. El jugador. A mí en equipo, no hay un equipo que me esté dejando, me esté colmando. Pero sí que creo que en Italia hay varios jugadores que están sorprendiendo. Hombre, titulaste un artículo con su nombre. O sea, vas a decir ese. Vas a decir... No sé, yo voy a decir Federico Chiesa. No, no es el mío. Pero a mí me ha gustado mucho. En el último partido ya tuvo que... Es un ratoncito. De falso 9. Y yo creo que es un jugador que está llamando la atención. También Bernardesi. Yo creo que los jugadores de Italia están un poco marcando a nivel sorpresa y frescura. Porque la Sub-21 España ya los conocemos y sabemos la calidad que tiene. Vamos a hablar de Asensio, ¿no? Pero en Italia están un poco los jugadores que más me están sorprendiendo. Sí, claro. Es que en España podemos enumerar a cualquiera. A mí me está gustando mucho más Arnold en Alemania. También Beiser en los primeros partidos me gustó. Los dos centrales, Rugani y Caldara de Italia, me parecen buenísimos. Me parece hiper extrapolable. Bueno, el portero y los dos centrales a la Italia. De dentro de 10 años. Creo que puede ser algo así como cuando Buffon debuta detrás de Pablo Cannavaro y de Nesta. ¿Cómo se llama el compañero de Rugani? Caldara. Es mejor que Rugani. A mí me gustan mucho. Me gustan mucho los tres. Pero yo me quedo con un equipo que sí que me ha sorprendido para bien. Como es la República Checa. La República Checa me ha gustado bastante. Al final se ha quedado fuera. Se ha quedado fuera de las semifinales. Pero me ha gustado mucho. Mi nombre individual es Lorenzo Pellegrini. Como dice Quintana, le dedica un artículo. Me parece un centrocampista absolutamente futurista. Además con un apellido que a ti... ¿Por quién? Bueno, por el único que conocemos. Por Don Manuel, ¿no? El presidente Don Manuel me ha hecho disfrutar mucho en el Villarreal. Por ese momento. Por el Villarreal, por supuesto, ¿no? Un técnico que nos ha dado mucho a ti también. Pero sí, me parece un centrocampista, sobre todo, que no hay un precedente italiano de lo que es él. A mí me recuerda mucho al mejor Cesc, o sea, un jugador... Lo que yo creía, esto es un africano lo que voy a decir, pero lo que yo creía que iba a ser Diego Valeri, el argentino, cuando salió... Un centrocampista muy técnico, con mucha ambición de cara a comer espacio. Pero muy dinámico, ¿no? Muy dinámico, que no pierde precisión ejecutando a alta velocidad. El típico media punta, que tiene calidad de media punta, que ha sabido reciclarse... Y que tiene impacto físico, entonces me parece súper interesante. Vinimos a Italia a ver a Berardi y a Bernardeschi, sobre todo, y nos quedamos con Benassi y con Pellegrini en los interiores. Bueno, pero Bernardeschi demuestra que es el... Es muy bueno, muy bueno. Sí, sí, tiene bastante generidad. Y con equipo me quedo con Macedonia. Yo creo que Macedonia está construyendo ahí un proyectillo similar al que construyeron los islandeses, a su manera, pero con su estilo, ¿no? Un estilo muy subjetivo y tal. Me da la impresión de que juegan Berardi, Babunski, me parece, jugadores de un perfil muy asociativo que tienen muy clara la idea y tienen muchas ganas de verle dentro de cinco años. ¿Qué de aquí? Que creo que se van a clasificar para alguna fase final. ¡Haz un viaje! ¡Haz un viaje! Muy ambicioso eso. Bueno, pues hasta aquí tempraname. Y bueno, os preguntamos, chicos, ¿quién es el jugador con el que os estáis quedando en esta Eurocopa S21? ¿Quién os está pareciendo el más sorprendente, o el mejor, o el más dominante, o el que va a salir MVP? Vuestro nombre propio de la Eurocopa S21. Os leemos en comentarios, debatimos como siempre y aprendemos de fútbol todos juntos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!